no deseches la cáscara de la piña cuando consumas esta piña este ananá guardarlo y prepárate este té que lo puedes consumir frío o caliente y tiene un montón de propiedades mirar a sacar simplemente ponerlas en una ollita poner las cáscaras con un litro de agua lo pones a hervir yo le agregué una ramita de canela una vez que se enfríe lo colas y ya está listo para consumir mantener en la heladera hasta 45 días no le puse ningún tipo de endulzante pero si sos dulce te gustan las cosas dulces agregale un poquito de miel puedes consumir uno o dos vasos por día cuatro veces por semana para aprovechar todas estas propiedades de la piña con canela seguime para más recetas espectacular